El río vuelve del cielo otra vez La selva entera, latiendo perdón Grito su pasión en mis abocados Estuvimos visitando dos lugares muy importantes a nivel provincial Que tienen que ver con nuestra zona, precisamente la zona de General San Martín Y que dependen de la zona quinta de Vialidad Provincial Y uno como representante, delegado y representante de los 11 consorcios de la provincia del Chaco Es una de las tantas actividades que uno despliega a nivel provincial Como mencionaba, nosotros nos hemos constituido, digamos En las defensas que bordean el río Bermejo Y que tiene que ver con justamente zonas aledañas al consorcio 19 de Pampa del Indio Que está presidido por el señor Javier Valenzuela Y que hemos hecho, no es cierto, las gestiones ante Vialidad Provincial Junto al jefe de la zona quinta, el señor Sergio Sosa Con quienes hemos logrado desde Vialidad Provincial Que nos provea, no es cierto, de una excavadora Con la finalidad, no es cierto, de poder limpiar el sedimento De algunas de las compuertas de lindantes al borde del río Bermejo Con la finalidad justamente de que pueda ingresar más aún, no es cierto El fluido, en este caso el agua del río Bermejo A las distintas compuertas Hemos observado en esa visita que estaban funcionando a plenos Dos de las ocho compuertas Y digo funcionando a pleno porque estaba ingresando agua Ya que las ocho compuertas se encuentran abiertas Esto es muy importante destacar porque muchas veces Se gira en torno a la comunidad De que las compuertas están cerradas Y que como producto del cerramiento de dichas compuertas No ingresan el agua Las compuertas estaban abiertas Lo que ocurre es que solamente dos de ellas En dos de ellas ingresaba el agua del Bermejo Y esto se debe justamente a que ha desbordado el Bermejo Pero no ha desbordado suficientemente el Bermejo Para que puedan ingresar en las ocho compuertas Es decir, se observa de que si bien el río Bermejo Alcanza, digamos, una determinada altura En cuanto al crecimiento de sus aguas No llega a ser suficiente para que pueda ingresar Por las ocho compuertas Y eso pueda traernos, cierto Agua a los dos cauces más importantes Que tenemos en el departamento Y que recorren todo el departamento Libertador General San Martín Y que hasta inclusive desbordan Terminan en el río Paraná Que son el río Huaycurú Y el río de Oro En la canoa del tiempo total La viejo eterno Revoltazo a andar Guerra del alma Su ruente de amor